Te envío en triste sida ante tu madre Porque has venido a despedirte Con silencio a las dos almas Que se funden en un abrazo de amor En el lugar que has elegido Para comer con tus amigos Prometes siempre estar presente Con formado en pan Tú me has llamado Jesús Hasta ahora estar contigo Tu grande amado Jesús Y no he venido Un oscuro de la noche Encuentro solitario y afligido Es tan grande tu tristeza Que tu rostro se oscureció Y lleva en tu camino Llama al lugar Encuentro solitario y afligido Tú me has llamado Jesús Tú me has llamado Jesús Y ya he venido Y ya he venido Tú me has llamado Jesús Tú me has llamado Jesús Tú me has llamado Jesús Y ya he venido Y ya he venido Y ya he venido Y ya he venido Cuando Jesús Cuando Jesús estaba en la cruz Tú estabas en su ley Tú me has llamado Jesús Tú te además Toda siguiente